Tres y... ...y hoy al ir a saludarlos... ...como siempre en el salón... ...descubrí... ...que ya no estaban... ...ni una nota en el cajón... ...díganme si los ven... ...se me han perdido... ...entre las cuatro y las diez... ...se me han perdido... ...donde entrarán... ...donde se han ido... ...se me han perdido... ...desde el pecho a la ciudad... ...les daré una descripción... ...con detalle... ...pero primero... ...no me queda más... ...remedio... ...que pasar... ...y entrar en el corazón... ...y si los llegan a encontrar... ...avísenme por favor... ...se lo pido... ...manden carta... ...con acuse de recibo... ...vivo... ...vivo... ...vivo en la estrella... ...polar... ...las tardes de verano... ...en el parillo... ...las voces de mi madre... ...llamándome a comer... ...el bote de mi padre... ...surcando tras de un pez... ...perdiéndose en las olas... ...hasta el amanecer... ...la luna sobre el mar... ...los amigos en la ciudad... ...se me llenan los ojos de luz... ...se me llenan... ...los ojos de luz... ...díganme si los ven... ...se me han perdido... ...entre las cuatro y las diez... ...se me han perdido... ...desde el pecho a la ciudad... ...y si los llegan a encontrar... ...se me han perdido... ...desde el pecho a la ciudad... ...y si los llegan a encontrar... ...avísenme por favor... ...se lo pido... ...manden carta... ...con acuse de recibo... ...vivo... ...vivo... ...vivo en la estrella... ...polar... ...que vivo en la estrella... ...polar... ...pas que voy te diga lees... ... من bitar... ...de upon... ...vie me caí... ...hab FDA para matHeje... ...hablo... ...de ...algo... Gracias por ver el video.